Y veamos venir el socorro del Señor ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene de ti Mi esperanza está puesta solo en ti Jesús Oh Jesús Oh Jesús Alzó mis ojos Te doy la llanta de su corazón Alzó mis ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Haga suya la palabra y levante sus brazos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene 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 de ti Mi esperanza está puesta solo en ti Mi socorro viene de 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 ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Mi socorro viene De ti Mi ayuda viene Solo en ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Mi socorro viene De ti Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Mi socorro viene De ti Sí, Señor Solo de ti, Señor De nadie más Nuestra confianza está puesta solo Solo de ti Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Jesús 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 Deje sus brazos en alto El Espíritu Santo